Copa Ejista 2013, celebrando 15 años con toda la juventud chiricana Universal, Cristo es universal, universal, vamos todos a cantar Universal, Cristo es universal, universal, todo el mundo a celebrar Sube las manos para arriba y con las palmas, con alegría Celebrar tu vida, sube las manos para arriba, todos brincando con alegría Que Dios te guía Copa Ejista, estamos listos, viene el desorden pero con orden Reformando ya tu equipo, calentando en grupo de amigos Una palma, dos palmas, tres palmas, manos arriba Manos arriba, manos arriba, todo el mundo en la Copa Ejista Manos arriba, y en la parte de sobre con orden, todo el mundo preparado para tirar su paso Todo el mundo tiene que bailar Baila Y baila En la Copa Ejista a bailar Y baila Baila Todo el mundo tiene que bailar Copa Ejista 2013 Shadow Studio Produção Pensando DE DJ FRANKIE Produção